Continuamos con el plano internacional y nos vamos a Estados Unidos, por supuesto, a lo que sucedió allá. Cuando hablamos de retroceso en algunos puntos del planeta, en lo que refiere a los derechos de las mujeres, no podemos no tratar el tema del aborto allí, como en Estados Unidos. Leticia Martínez, vamos a analizar esto, que tiene que ver con la decisión de Joe Biden, ¿no? De firmar, a propósito de lo que sucedió, un decreto por el cual se emiten medidas a propósito de este tema. Sí, así es, Diana. Se trata de una orden ejecutiva que lo que busca es proteger que se siga garantizando el aborto después de la decisión de la Corte Suprema, una corte con mayoría de jueces conservadores que a fines de junio anuló justamente el fallo que se conoce como Roe vs Wade, que justamente permitía o habilitaba el aborto a nivel federal. Si te parece, Diana, escuchamos al presidente de Estados Unidos cuando firmaba esta orden ejecutiva. Es mi esperanza y una fuerte creencia que las mujeres, en realidad, se acercarán en números recordables para reclamar los derechos que se han tomado por la Corte Suprema. Y déjame ser claro, mientras que me esperaba que no hubiera llegado a esto, esta es la ruta más rápida disponible. Estoy diciendo una noticia básica y fundamental. La ruta más rápida para restaurar Roe es a pasar una ruta nacional, codificando Roe, que voy a firmar inmediatamente en su pasión, en mi mesa. Estoy firmando una noción básica fundamental, dijo Joe Biden. Sí, así es, porque la postura de Biden como gran parte del Partido Demócrata fue justamente condenar esta decisión de la Corte que retrocede a décadas en Estados Unidos, como lo decíamos, por el fallo que fue anulado. Y que lo que permite, básicamente, ahora es que los estados más conservadores, bueno, de hecho, ya varios lo hicieron, prohíben directamente el aborto. ¿Qué, básicamente, plantea Biden? Bueno, que se garantice, por ejemplo, las pastillas que permitan la interrupción voluntaria del embarazo, protección a los médicos, justamente, que lleven adelante la práctica, e incluso la posibilidad de que puedan viajar las mujeres que viven en algún estado que está prohibido el aborto y puedan viajar, justamente, a otro estado que no lo haya prohibido, entre algunas de las cuestiones que se espera que se lleve adelante con esta orden. Esto también se metió de lleno en la elección que hay este año, en noviembre, elecciones legislativas claves en Estados Unidos, porque Biden lo que dice, de alguna forma, es, toma, justamente, esta causa para decir, bueno, fíjense a quienes votan, porque lo que necesitamos es una ley que garantice la interrupción voluntaria del embarazo, así que, en este contexto, es esta orden ejecutiva del presidente de Estados Unidos. Segundo, de la política y las decisiones políticas, ¿no?, que, obviamente, forman parte del diseño y el mapa y las estrategias políticas, por supuesto. Bueno, bien por esto. Leticia, vas a tener varios temas mañana en el Internacional que tenemos acá, en la edición del sábado. Contanos un poquito qué vamos a ver mañana. Sí, Diana, mañana a las 13, el Noticiero Internacional de la TV Pública, vamos a estar hablando, por supuesto, del asesinato del ex-premier japonés, Shinzo Abe, ¿no?, que conmocionó a todo el mundo. Vamos a estar hablando también de la renuncia del primer ministro británico, Boris Johnson, y también vamos a hablar de Alemania, de la crisis del gas, entre otros temas que vamos a estar tratando mañana a las 13 en el Noticiero Internacional. Muy bien, no se lo pierdan entonces. Gracias, Leti, como siempre. Por favor.